Dance Music y Carnival El Vino El Calixto La Rosa Bolivar Aquí está tu mejor opción Maicon Maicon Evolution Evolution De Ciudad Guayana Mi vecino tiene una perra Por cierto de raza loba Él siempre va pa' la casa A buscar lo que le falta El vapeñito Para su perra bola El vapeñito Para su perra bola ¿Cómo es? Esbona, esbona, esbona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Esbona, esbona, esbona Vamos a esquina para allá Esbona, esbona, esbona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Esbona, esbona, esbona El problema no es con la perra El problema es con mi vecino ¿Por qué? Mi vecino es corta que engorda La perra falta de papa Es algo tan asombrante Para eso es que el espantante Es algo muy asombrante Es que el espantante ¡Ay, Dios mío! Esbona, esbona, esbona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Esbona, esbona, esbona ¡Esto ganó sobre el cantor! Esbona, esbona, esbona Esbona, esbona, esbona Más mezclas por segundo En un mes por minuto ¡Muévelo, Ale! Entra en sesión El más original de Ciudad Guayana DJ Miguel DJ Miguel Contando con un excelente equipo técnico Preparado para cualquier desafío My God Ahora con el nuevo ritmo del Cucule Cucule pa'lá Cucule pa'lá Cucule pa'lá Cucule pa'lá Ahora disfruta tu nuevo ritmo del Cucule Pero con The Same People Dando la nota en tus rumbas Afincando Pánico Aquí viene The Same People ¿Cómo que no? Maicon El Bonilla Diablo sin mi corner Diablo sin my way Diablo sin my band Diablos everywhere Diablo sin mi corner Diablo sin my way Diablo sin my band Diablos everywhere Maicon Diablo Don't take too much Diablo Don't take too much Diablo Diablo You can move Diablo Don't take too much Diablo Don't take too much Diablo Diablo You can move Diablo sin the right Diablo sin the left Left, left, right, left, right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dándole en la trompa a los animales Los negros con los negros, la negrita con los negritos Los negros con los negros, los negritos con los negritos La catena también, la catena también Los negros con los negritos, la negrita con los negritos Los negritos con los negritos, los negritos con los negritos La catena también, la catena también Los negritos con los negritos, los negritos con los negritos ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una adivinanza que todos deben conocer y si no la conoces ya tú la vas a entender. En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? En el monte huyen la casa llama, ¿qué será? ¡Chao, chao! ¡El bonito dicen! ¡Pío, pío! ¡La gallina! ¡Po, po! ¡El perro! ¡Po, po! ¡El gato! ¡Yom, yay! ¡Carnaval! ¡Carnaval make me feel! ¡Carnaval! ¡Carnaval around this town! ¡Carnaval bombardment! ¡Carnaval dancing rin! ¡Carnaval! ¡Carnaval around this town! ¡People dancing carnaval y el cañau is happy! ¡Carnaval! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval is bombardment! ¡Carnaval is bombardment! ¡Carnaval, carnaval, carnaval! ¡Carnaval is bombardment! ¡Carnaval is bombardment! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Carnaval is yes! ¡At one o'clock in the afternoon! ¡Po, pas a dancing! ¡At one o'clock in the morning! ¡Po, pas a dancing! ¡At one o'clock in the afternoon! ¡Po, pas a dancing! ¡At one o'clock in the morning! ¡Po, pas a dancing! ¡At one o'clock in the morning! ¡Po, pas a dancing! ¡At one o'clock in the morning! ¡Po, pas a dancing! ¡At one o'clock in the morning! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!